¿Echo agua? ¿No te vayas? No, está bien feliz. No, ya se puede ir, ya se puede ir. Por lo que sí tenemos que esperar hasta que ella salga, porque como la cambié, cambié el sensor. Porque todavía no se cambiaba allá abajo. Por favor. ¡Oh, bueno! Claudia, ¿de la granja? ¿De la granja, le grabé? ¿Ne la granja? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Listo? Vamos. A ver, están por los pies, también apoyados y salen. Se detienen las raneras de todo tiempo, no se volteen, no se bajen, no se bajen sus posajes, todo. Si llegan abajo, la van a seguir en el avance. A ver, si llegan abajo, no se bajen, no se bajen, no se bajen, no se bajen, no se bajen. Y ya no se bajen, ya no se bajen, no se bajen. ¡Listo, ya no se bajen! Ok, cuando estén descansados, no se van a subir, te bajen. No se llengan, ya no se bajen. y Gracias.